Deputada Cecilia Guerrero. Muchas gracias, señora Presidenta. Creo que cuando se abrazan las causas, hay que abrazarlas con toda la fuerza de las convicciones y también con los costos que a veces trae el tratar de ser coherente con lo que pensamos, tratar de decir lo que pensamos y tratar de hacer lo que decimos. Acá se ha mencionado un comunicado del bloque del Frente de Todos, pero no se ha dicho que hubo otros comunicados que injustamente nos han señalado. Y nos han señalado manifestando conductas que no existieron. Porque la verdad que fuimos muchas, y también algunos de los compañeros del bloque del Frente de Todos, que en aquella sesión votamos a favor del tratamiento de un proyecto y a pesar de eso fuimos falazmente acusados por algún partido político. pero bueno, nosotros somos lo de menos en realidad. Acá lo que cuenta verdaderamente es la situación de una joven que está bregando por obtener justicia. una justicia que le viene siendo sistemáticamente no sé si negada, pero por lo menos largamente dilatada. fíjese que hasta da vergüenza ajena pensar que nuestra institución judicial haya esperado más de un año y medio, 18 meses, a partir de la formulación de una denuncia para recién formular una imputación penal. y la imputación, como todos sabemos, en la en la instrucción la investigación penal preparatoria recién abre la etapa de investigación con todas las garantías del debido proceso legal ciertamente como corresponde de acuerdo a lo prescripto en el orden constitucional y convencional. Y entendemos que resulta fundamental manifestar nuestra honda preocupación por esta dilación indefinida de causas penales. dilación que no es nueva, que podemos hacer cita de muchas causas penales que han seguido un derrotero de de no quiero pensar mal, pero sí han seguido un derrotero que han conducido a la ausencia de justicia que nunca concluyen, que nunca son elevadas a juicio, que siempre hay alguna razón para encontrarle la vuelta para que aún en los casos en que fueron elevadas a juicio se suspenda el inicio de los juicios orales y esto nos da la pauta claramente de un sistema que no está funcionando, de un sistema que hace aguas por todas partes, de un sistema que victimiza a las víctimas, de un sistema que tampoco resuelve la situación de los imputados, con lo cual también se está vulnerando el derecho de defensa. Muchas veces hemos hablado en este recinto de una doctrina asentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación que es la doctrina del plazo razonable. Resulta un sinsentido jurídico la dilación indefinida de los procesos penales. Ello lesiona los derechos de las víctimas y lesiona también los derechos de los imputados y de alguna manera hay que empezar a decir las cosas por su nombre ver cuáles son las causas de esos defectos sistémicos y también empezar a señalar a través de los mecanismos constitucionales y legales pertinentes si son las personas las que están fallando en ese mandato constitucional de administrar justicia porque la verdad señora presidenta que cuando la presunta comisión de delitos que se investiga están vinculados con delitos contra la integridad sexual o con delitos cometidos en contexto de violencia de género la situación como que se ve agravada porque lejos de protegerse los derechos de las víctimas esas dilaciones esa mora ese mirar para otro lado de la institución judicial le asesta una nueva violación a los derechos de las víctimas vulnera su dignidad vulnera la necesidad de de sellar un ciclo doloroso ciclo que la injusticia no permite que se deje atrás entonces creo que la exhortación a la administración de justicia no es una casualidad no es buscar direcciones diferentes es poner las cosas en su lugar porque cuando los derechos de una persona han sido vulnerados a través de conductas o de presuntas conductas tipificadas por el código penal quien tiene que actuar es la justicia penal no es la cámara de diputados ni la cámara de senadores como integrante del poder legislativo tampoco es el poder ejecutivo es la justicia penal y la justicia penal es la que aparece como mirando para otro lado o en su caso como no haciendo lo que tiene que hacer por lo menos en un tiempo oportuno y razonable cuando esos delitos son imputados o esos presuntos delitos son atribuidos en su comisión a la persona de un funcionario público esta situación de desazón de incertidumbre de injusticia se profundiza se profundiza respecto de la víctima y se profundiza respecto del conjunto de la sociedad un año y medio para realizar una imputación algo no está bien o los procedimientos no funcionan como debieran o existe una necesidad de propender a una modificación de esos procedimientos en orden a garantizar una actuación en tiempo oportuno mire yo creo que no es casual tampoco el altísimo grado de descreimiento que hay en la sociedad respecto a la administración de justicia por algo es porque la comunidad no está encontrando la respuesta los justiciables no están encontrando las respuestas y siempre se ha dicho que justicia tardía no es justicia cuando la justicia llega demasiado tarde las vulneraciones de derechos han sido profundizadas lejos de tener una justicia reparatoria tenemos una justicia que ha profundizado esas vulneraciones y cuando los derechos que son violados son los de personas que integran grupos vulnerados o vulnerables la situación se agrava más mire señora presidenta la comunidad internacional ha trabajado fuertemente a partir de la lucha de las mujeres para reconocer valga la redundancia los derechos de las mujeres para llamar la atención de la comunidad mundial en la necesidad de prevenir luchar y erradicar todas las formas de violencia contra las mujeres hoy en el apartado homenajes se recordaba a las hermanas mirabal las mariposas mirabal ultimadas en la dictadura trujillista y cuando se logró la CEDAW o la convención de Belendo Pará no fue porque a alguien en un escritorio se le ocurrió hacer esas normas de jerarquía internacional fue porque los derechos de las mujeres vienen siendo sistemáticamente vulnerados durante siglos y la violencia y también la violencia sexual es una ofensa a la dignidad humana y específicamente a la dignidad de las mujeres algo hay que hacer en esta lucha nos debemos comprometer todos y todas de las distintas generaciones de distintas distracciones partidarias porque esto es un flagelo que nos atraviesa como sociedad transversalmente de la que nadie está exenta como mujer como niña como adolescente en todas las edades y ¿sabe qué señora presidenta cuando éramos jovencitas y e iniciábamos nuestros estudios en la facultad de derecho soñábamos con el derecho como herramienta para construir una sociedad más justa y después de muchísimos años de aquella fecha seguimos creyendo que es posible pero sentimos interiormente la urgencia de de acelerar las transformaciones porque hemos visto a lo largo de la vida muchísimas niñas vulneradas muchísimas mujeres ultimadas muchísimas personas violentadas y necesitamos que el estado dé esa respuesta que la justicia alguna vez se decida ser justa mientras tanto tenemos el deber de levantar nuestras voces acá no somos cómplices de nadie acá no estamos tapando a nadie lo que nosotros sostenemos es que cada poder del estado debe asumir sus responsabilidades porque para eso la constitución nos marca atribuciones y competencias las funciones del estado están divididas y asignadas a cada institución estatal y quienes tienen que actuar cuando existe la posible comisión de un delito es la justicia penal el ministerio público fiscal no es el poder legislativo y esto también debemos transmitirlo a la comunidad porque si no se nos pide desde algunos sectores sociales respuestas respuestas que no está dentro de nuestras competencias constitucionales darlas y es importante señalarlo señora presidenta porque ya nos ha sucedido en otras situaciones de distinta naturaleza que se traen acá cuestiones que no son de competencia del poder legislativo pero se las instala como si nosotras nosotros tuviéramos no solo la posibilidad sino la obligación de resolverlas y no es así por eso creo que el texto del proyecto de declaración que estamos tratando que ha sido propiciado por el bloque del frente de todos de todas de todes realmente marca un camino claro porque la bora existe la dilación existe en los laberintos judiciales que son engollosos en el accionar de los fiscales en el accionar de los jueces también propiciada por dilaciones que muchas veces son promovidas por quienes actúan en defensa de una parte en los procesos penales y esto de algún modo hay que decirlo y también creo que desde lo institucional esta declaración está marcando el camino porque estamos ante un municipio que tiene consejo deliberante y es el consejo deliberante el que tendrá que analizar porque para ello tiene atribución y competencia constitucional y legal qué es lo que está sucediendo en el municipio si la situación procesal del intendente afecta o no afecta la institucionalidad es ese consejo deliberante el que tiene que resolver esa esfera que hemos dado en llamar como la esfera propiamente dicha institucional municipal y creo que esto también es importante señalarlo porque si no se busca en otros resortes del poder del estado soluciones que ni la constitución ni la ley nos habilita a dar así que no me voy a extender más en orden a lo que nos provocan esos hechos aberrantes que son calificados como delitos contra la integridad sexual no voy a profundizar el rechazo que sentimos hacia hechos cometidos en contexto de violencia de género cualquiera sea su autor cualquiera sea la posición social económica académica política que ocupe estamos a favor de la libertad de las personas estamos a favor de que las personas sean respetadas estamos a favor de que alguna vez en nuestra provincia en nuestro país y en todas las comunidades del mundo no exista más violencia de ningún tipo hacia las mujeres no exista maltrato ni violencia de ninguna naturaleza contra las infancias no exista violencia contra nadie porque el camino de la vida tiene que ser el camino de la paz tiene que ser el camino del encuentro tiene que ser el camino del respeto tiene que ser el camino de la concordia no puede ser jamás el camino de la vulneración de derechos contra nadie ni por parte de ninguno así que señora presidenta creo que este proyecto sintetiza lo que es nuestro sentir nuestro pensar y lo que venimos diciendo y actuando de allí nuestro acompañamiento y de allí nuestro compromiso a favor de los derechos de las mujeres y en contra de cualquier vulneración de derechos muchas gracias señora presidenta de las mujeres de las mujeres de las mujeres